Yo dije hace 15 días que tuve la oportunidad de estar predicando que hay varias metáforas verdad en la escritura para poder nosotros entender lo que es la iglesia nos habla del pastor y las ovejas nos habla del matrimonio y otra de las analogías o de las parábolas que la vida utiliza es el cuerpo hace 15 días vimos lo que es el matrimonio y cada una de estas parábolas de esta analogía nos enseña algo de lo que realmente significa ser miembro de una iglesia nos define qué es lo que cuál es el sentido de pertenencia de unidad o de afecto en fin qué es lo que lo que se requiere de un miembro de una iglesia y hoy vamos a estudiar esta analogía del cuerpo y a través de ella vamos a mirar algunas verdades acerca de la membresía de la iglesia que es el tema que estamos trabajando durante este tiempo mire hermano el cuerpo es algo maravilloso si o no mire ahí su cuerpo y no para que diga ay che que bonito que estoy no no sino que mire como la perfección con la que Dios ha diseñado el cuerpo humano el cuerpo humano está diseñado a través de sistemas es decir nosotros tenemos varios sistemas el cuerpo se compone de varios sistemas por ejemplo el sistema respiratorio es un sistema que hace parte del cuerpo el sistema óseo verdad el sistema de toda la parte de los huesos el sistema muscular que más el sistema nervioso que otros sistemas sistema circulatorio del sistema digestivo y el cuerpo está compuesto por toda esta cantidad de sistemas y para que el cuerpo funcione bien todos los sistemas tienen que estar funcionando de manera adecuada ahora yo siempre he dicho la creación de Dios es una maravilla y el ser humano es una maravilla especial como ha sido diseñado pero si es que cuando Dios diseñó al hombre dijo aquí que todo es bueno y bueno de gran manera en el sentido de que Dios minuciosamente creó cada parte cada concepto para que el cuerpo por ejemplo hablando sólo del cuerpo pudiera funcionar de una manera tan correcta y hay tantas interrogantes que uno se hace no como que lo muestra que muestran lo maravilloso que es Dios de como por ejemplo un bebé se desarrolla en el vientre y como su cuerpecito va siendo formado y como la persona va creciendo y va desarrollándose o sea es una cosa maravillosa porque tenemos un Dios maravilloso y no es de extrañar que el Señor compare la iglesia con el cuerpo en qué sentido para mostrar la unidad de que la iglesia debe tener porque mire el apóstol Pablo nos dice allí en 1 Corintios 2.12 dice porque así como el cuerpo es uno tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo así que la Biblia utiliza la analogía del cuerpo para mostrar la unidad que debe haber dentro del cuerpo de Cristo dice la palabra que así como el cuerpo siendo muchos miembros verdad siendo muchos sistemas son un solo cuerpo de igual manera tiene que funcionar la iglesia de Cristo que es el cuerpo de Cristo que siendo muchos miembros todos en realidad son un solo cuerpo que bonita esa analogía verdad y a través de estos textos que dije Efesios capítulo 4 y 1 Corintios 12 que es donde Pablo desarrolla profundamente esta verdad de la analogía de la iglesia como el cuerpo de Cristo vamos a desentrañar tres profundas verdades de qué significa ser un miembro a la luz de entenderlo como ser parte del cuerpo de Cristo y la primera verdad que yo quiero que en esta noche estudiemos la he titulado somos un cuerpo y miembros los unos de los otros por favor vaya conmigo a Efesios capítulo 4 versículo del 1 al 6 dice así el apóstol Pablo yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fueron llamados con toda humildad dice en primer lugar mansedumbre y soportándose con paciencia los unos a los otros en amor solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo, un Espíritu como fueron también llamados en nueva misma esperanza de vuestra vocación un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre el cual es sobre todos y por todos y en todos Pablo nos empieza hablando precisamente acerca de la unidad acerca de la unidad del Espíritu y Pablo nos exhorta a caminar a la luz del llamamiento de Dios dice anden como escogidos de Dios dice él preso en el Señor les ruego que anden como es digno de la vocación con que ustedes fueron llamados y como es esa dignidad que actitudes debemos tener para andar al nivel de esa vocación dice con toda humildad y mansedumbre soportándose con paciencia los unos a los otros es decir la Biblia dice usted como creyente debe desarrollar tres virtudes esenciales para poder generar unidad dentro del cuerpo una de ellas es la humildad la otra es la mansedumbre y la otra es la paciencia somos un cuerpo formado por miembros pero déjenme decirle miembros imperfectos mire que está a su lado esa persona que usted tiene a su lado es parte del cuerpo de Cristo si se ha arrepentido y es miembro del cuerpo de Cristo pero es imperfecto tiene errores así como usted también los tiene batalla con pecado batalla con crisis tiene falencias por eso la Biblia dice que para poder nosotros promover y permanecer en una unidad como cuerpo necesitamos ser humildes ser mansos y tener paciencia soportándonos los unos a los otros que en amor así que no podríamos funcionar como cuerpo en la unidad que se requiere del cuerpo si no desarrollamos estas actitudes en nuestro corazón si no somos humildes mansos y pacientes no podemos promover la unidad del cuerpo mire hermano mire que dice el apóstol Pablo que el cuerpo tiene muchos miembros ¿verdad? tiene muchos miembros pero todos son un solo cuerpo y todos los miembros del cuerpo son importantes piense usted que sería de su vida si le faltara un miembro yo sé que hay personas que han tenido accidentes o han nacido de esa manera y le falta algún miembro del cuerpo pero todos los miembros son necesarios por ejemplo si a usted le faltara este dedito chiquito el miércoles estuvimos hablando un poquito de eso trate usted de agarrar algo sin este dedo trate usted de agarrar algo y usted va a ver que usted no tiene la misma fuerza y la misma capacidad de agarre usted necesita este dedo y en el cuerpo hay algo muy bonito todos los miembros aunque son muchos funcionan de tal manera que son uno es decir volvamos a tomar el ejemplo yo quiero agarrar esa agua la cabeza da una orden quiero tomar agua ¿si o no? en ese momento la mano procede a la orden de la cabeza y se estira el codo, el brazo, el antebrazo, el hombro todo se moviliza en función de esa orden que ha dado la cabeza luego los dedos ¿qué hacen? se abren los dedos toman el agua claro uno todo esto lo hace inconsciente pero esto es el proceso que se está viviendo los dedos traen agarran el agua el brazo trae el agua la otra mano se pone en disposición de quitarle la tapa los dedos sobre todo estos empiezan a desarmarlo y luego el codo ejerce la función de llevar el antebrazo la muñeca y la mano a la boca la boca se abre toma agua entra un proceso digestivo no es que mire todo lo que pasa usted dice ¿qué tal que uno tuviera que estar pendiente de cada proceso? que uno dijera ahora mano extiendete ahora no no se vuelve ya una cosa y no más para tomar agua piense en otras funciones tan complejas por ejemplo como conducir que uno ya lo hace de manera automática pero pero todo lo que el cuerpo tiene que hacer para poder realizar esa acción o por ejemplo tocar una batería o tocar un piano o sea son acciones muy complejas pero el cuerpo actúa de tal manera que las hace naturalmente ¿por qué? porque todos los miembros operan en función de lo que la cabeza ha dicho eso es lo que la biblia nos dice y el apóstol Pablo mire primero a los corintios capítulo 1 capítulo 12 versículo 10 al 21 que es el texto paralelo o paralelo no que es el texto donde también vamos a tomar dice porque si todos fueran un solo miembro dice el apóstol Pablo donde estaría el cuerpo pero ahora son muchos miembros pero el cuerpo es uno solo ni el ojo puede decir a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza los pies no tengo necesidad de vosotros ¿por qué? porque el cuerpo se necesita piense por un momento si la mano se revela o sea piense por un momento si algún miembro de su cuerpo se revelara mire la unidad que hay en el cuerpo la humildad que hay en el cuerpo donde ningún miembro es independiente sino que todos son interdependientes piense usted por un momento que la mano se revelara que usted diga uy que se voy a tomar agua voy a tomar agua voy a tomar agua y la mano dijera ah ah que voy a tomar agua ah ah pero voy a tomar agua ah ah yo soy libre, autónoma e independiente a partir de ahora declaro la independencia de la mano en ese momento que la mano se volvió independiente pero mano que no que yo soy libre y uno con una mano rebelde o sea con una mano que quiere hacer su voluntad que problema tendría usted para cumplir las actividades o desarrollarlas el cuerpo no podría hacerlo los miembros son codependientes actúan en una unidad perfecta los unos para con los otros ningún miembro funciona de manera independiente hay una sujeción mutua para que todos funcionen de manera correcta recuerdan la palabrita que a veces nos duele como tal que el demonio en la sujeción pues bueno déjeme decirle que en la iglesia muchas de las cosas se trajan hasta de una sujeción correcta donde los cuerpos se sujetan unos a otros mutuamente y se sujetan ellos a la cabeza que es Cristo verdad dice la palabra del Señor recibimos órdenes de parte del Señor a través de su palabra y en esa sujeción todos actuamos de acuerdo a su plan y a su propósito no puede haber algún miembro por ahí suelto por ahí independiente que quiera hacer su voluntad porque sería un complique piense usted este pie este pie no quiere usted va para allá y este pie dice no para allá no se puede cumplir un propósito el cuerpo necesita unicidad necesita trabajar de manera uniforme y por eso el apóstol Pablo dice necesitamos humildad, mansedumbre y paciencia para poder someternos unos a otros sujetarnos unos a otros y mantener la unidad del cuerpo que le permite alcanzar su propósito el propósito que Dios ha definido hermanos el cuerpo de Cristo está unido de manera sobrenatural y es nuestro deber guardar esa unidad mire el capítulo 3 de Efesios 4 recuerden que estamos andando en esos dos capítulos Efesios 4 3 dice solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz por eso la Biblia dice que desarrollemos estas actitudes pero que pongamos todo de nuestra parte la palabra solicitos significa poner todo de tu parte poner todo tu empeño para proteger la unidad del cuerpo de Cristo para promover la unidad del cuerpo de Cristo y esa es nuestra responsabilidad Dios nos ha dado la unidad por medio de su Espíritu Santo Dios ha dado, ha gestado la unidad no es nuestra tarea provocar la unidad porque la unidad ya ha sido provocada hemos sido bautizados en un mismo Espíritu en el Espíritu Santo de Dios cuando usted se convierte a Cristo usted es bautizado en el Espíritu el Espíritu viene a su vida usted es dotado del Espíritu Santo y usted está unido a Cristo y usted está unido con el cuerpo de Cristo así que la unidad ya ha sido dada ¿cuál es la función nuestra? promover la unidad los cuerpos, los miembros ya están unidos al cuerpo lo que deben hacer los miembros es trabajar de tal manera que sean solicitos en guardar esa unidad para que se puedan cumplir los propósitos esa palabra solicitos denota un esfuerzo máximo ser proactivos en guardar la unidad de la iglesia ahí tenemos todos una tarea y una función conservamos la unidad de la iglesia porque sabemos que nos necesitamos los unos a los otros hermanos así como un cuerpo dividido no puede hacer nada una iglesia dividida no podrá avanzar hacia ningún lado está rumbo a la extinción Jesús dijo un reino dividido contra sí mismo no, no puede prevalecer el Dios ni Satanás se divide en el reino de Dios la unidad es fundamental y para que la unidad permanezca debe haber humildad, mansedumbre y paciencia pero conservamos la unidad porque sabemos que nos necesitamos unos a otros y necesitamos funcionar como cuerpo mira como le explica el apóstol Pablo volvamos a Corintios 12 ahora leamos versículo 22 al 25 miremos estos tres versículos 1 Corintios 12 de 22 al 25 dice antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles mire esto los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente y los que nosotros son menos decoroso a estos tratamos con más decoro porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad pero Dios ordenó el cuerpo dándole más abundante honor al que le faltaba tremendo eso no versículo 25 dice por qué para que no haya desaveniencia o desajuste o desbalance en el cuerpo sino que los miembros se preocupen los unos por los otros el apóstol Pablo dice todos son necesarios todos los miembros del cuerpo de Cristo son necesarios y aquellos que usted piensa que son menos decorosos o menos dignos son los más necesarios mire hermano vuelvo y digo supóngase que a usted le haga falta el dedo chiquito ¿qué pasaría? por ejemplo ¿cómo se rascaría usted una oreja? ¿si o no? este dedito sirve para todo este dedito cabía aquí ¿qué pasaría si a usted le falta el dedo chiquito? ¿qué pasa? uno para qué tiene un dedo chiquito ¿verdad? un dedo gordo con cinco dedos ¿para qué? yo con cuatro tengo quítese el dedo chiquito pierde la estabilidad total del cuerpo cada miembro piense por un momento las ¿cómo se llama esto? las cejas las cejas ¿verdad? ¿qué sería de usted sin cejas? bueno aunque hay mujeres que hoy en día hacen una cosa tenaz o sea un procedimiento impresionante que yo nunca lo he entendido se quitan la ceja y se la pintan ¿no? y se o no sé o sea ¿qué quieren lograr con eso? se la quitan y se la pintan pero es más bonita que se la dejen y más bien se la organizan pero las cejas son necesarias cuando usted suda ellas son las que toman el sudor e impiden que el sudor caiga a sus ojos porque el sudor afecta sus ojos así que aquí hay mujeres que se han quitado las cejas y se la han pintado pues la pintura no le o a no ser que ponga una pintura no sé como una pintura ahí como corrosiva que la que caiga la gota y se le hacha por un lado o sea o que se haga aquí una zanja pues con pintura algo para que no le caiga el ojo pero no va a poder sostener el sudor y eso le va a afectar la visión estas pestañas ¿para qué las pestañas? ahí también hay mujeres que la encrespan y se la encrespan pero las pestañas tienen una función ¿cuál es la función de las pestañas? proteger los ojos también cuando viene un mungro una niña y otra las pestañas se tocan y lo atrapan y dice te vi ¿sí o no? cada partecita del cuerpo mire se va a reír de esto ¿ustedes creen que necesitamos los pelos de nariz? sí ¿de qué nos protegen los pelos? son incómodos ¿no? algunos tienen más abundante pero son incómodos los pelos de nariz pero los necesitamos ¿por qué? porque nos protegen de que el mugre entre allá adentro todo es necesario lo que Dios nos ha dado Dios es perfecto Dios hizo el cuerpo el cuerpo del ser humano de una manera especial él pensó en cada detalle y dice la Biblia que nos necesitamos y aquellos miembros menos decorosos son los o aquellos que pensamos que como que no son tan hábiles o tan fuertes son los que más necesitamos en el cuerpo de Cristo y dice los menos decorosos los vestimos con qué con más honra con más decoro para que no haya desaveniencia es decir para que un miembro no se sienta más que otro eso no puede pasar en la iglesia somos iguales no que porque yo prego entonces yo soy más que de pronto el hermano que ayuda a hacer el aseo en el cuerpo de Cristo somos iguales y nos necesitamos unos a otros debemos hermano preocuparnos unos por otros como desarrollamos la unidad o como protegemos también la unidad de esta hermosa familia dice el versículo 25 para que no haya desaveniencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen todos se preocupen los unos por los otros todos se preocupen los unos por los otros que puedo hacer para conservar la unidad de la familia que Dios me dio preocuparse los unos por los otros note usted que esto no suele es una función pastoral porque hay gente que piensa ah ese no volvió pues que lo visite el pastor que se dé cuenta el pastor pues que si el pastor o los pastores no ven eso pues allá ellos pero yo no tengo que hacer nada no, no la Biblia dice de tal manera que los miembros se preocupen que unos por otros se pastoreen unos a otros hermano por eso dice la Biblia que cuando uno esté feliz todos estén felices y cuando llore todos lloren con él ¿verdad? mire lo que dice el versículo 26 de manera que si un miembro padece todos los demás miembros se duelan con él y si un miembro recibe honra todos los miembros se gocen con él volvamos al ejemplo ¿a cuánto les ha pasado aquí que se levantan de noche? a uno a veces de noche le dan ganas de ir al baño ¿verdad? y uno se levanta y uno se levanta y a veces uno se levanta y se levanta descalzo ¿y cuánto le ha pasado esto? ¡pum! el dedo chiquito con la punta de un nochero ¡ay! ¡qué dolor! ¿no siente usted el escalofrío un dolor cuando se golpea el dedo chiquito? y uno queda ¡ay! aleluya gloria a Dios Dios mío bendito ¡mire! eso fue el dedo chiquito a eso se refiere la Biblia que cuando un miembro padece todos se duelen con él porque cuando a usted le duele una parte del cuerpo todo su cuerpo sufre bueno a menos que tenga esa enfermedad que hay por ahí que son inmunes al dolor hay gente que tiene enfermedad que es inmune y se chuzan y hacen cosas y no les duele nada ¿verdad? tienen un problema ahí con el sistema nervioso con los nervios las terminaciones y todo eso pero la Biblia muestra que si somos un cuerpo si uno se duele pues todos nos dolemos con él y si uno se goza pues todos nos gozamos con él ¿verdad? esa es la manera como nos protegemos y nos cuidamos unos a otros la Biblia presenta que la iglesia se cuida de esa manera no es solo una tarea pastoral ¿verdad? esa idea hay que quitarla de la cabeza el cuidado de la familia de Dios es un cuidado de todos es un cuidado de todos miren hermanos debemos tener el sentido de pertenencia con la iglesia con la familia que Dios le ha dado ¿cuántos están contentos de que Dios lo haya puesto en esta familia? de verdad dice yo le doy gracias a Dios que él me puso en esta casa y llevo 20 años 5 años o 5 meses o 3 meses o 2 meses algunos dicen llevo 30 años acá en la iglesia yo puse ese ladrillo que rico gloria a Dios pero tener ese sentido de pertenencia miren hermanos cuando alguien habla mal de un miembro está hablando mal del cuerpo de Cristo ¿si o no? cuando una persona está hablando mal de un hermano está hablando mal de usted porque ese hermano hace parte del cuerpo de Cristo del cual usted también hace parte hace parte de la iglesia de la que usted hace parte eso es como en la familia cuando alguien habla mal de mi mamá me está ofendiendo a mi también porque mi mamá es mi familia entonces tenemos que tener ese sentido de pertenencia que si escuchamos un hermano hablando mal de la iglesia hablando mal de alguien hablando mal de otro hermano hablando mal de un pastor hablando mal de un líder pues nosotros podamos tener ese sentido que nos duela no que nos unamos a él ay como así en serio no es que yo si decía no yo estoy yo también he visto eso no no que sentido de indolencia es eso cuando tú veas eso escucha al hermano a ver que está pasando puede ser que el hermano esté herido por alguna situación puede ser que el hermano realmente se haya sentido desatendido pero porque no se han dado cuenta en la iglesia de su situación entonces tú tú hablas con él bueno y como así que es lo que te pasa ok tú ya hablaste con los pastores acerca de eso no yo no he hablado pero entonces como se van a dar cuenta nosotros los pastores no tenemos ahí una tablet mágica donde vemos que le pasa a este hermano a ver uy lo que este hermano está sintiendo uy este hermano no no hable diga denuncie no se quede callado hable es en serio hable hable lo que le pasa nosotros no hemos llegado a ese nivel de discernimiento de mirar los teis y decir uy Carmen no ha dicho nada pero tiene problemas económicos tiene problemas con la hija tiene problemas no no es un nivel de discernimiento muy bravo yo no lo tengo usted me tiene que decir pastor no tengo que comer en la casa entonces yo hablo con los pastores miramos como podemos ayudarle pero si usted no dice nada ahora peor si no viene a la iglesia porque hay manos mundiales no vienen y se quejan dejan de ir dos o tres meses y se lo encuentra alguien y que no es que estaba pasando una necesidad y nadie se ha dado cuenta pues claro si usted no ha vuelto a la iglesia no ha hablado con nadie dígame como se van a dar cuenta o sea o a veces hay hermanos que tienen una expectativa una expectativa equivocada de la iglesia por el nazario hablar converse con esa persona porque esa persona que está hablando mal de la iglesia de los pastores o de alguien esa persona es un peligro porque se encuentra con un nuevo lo va a confundir se encuentra con alguien o con gente que no viene a la iglesia pues con que ganas va a venir la gente a volver a la iglesia si hay alguien de la iglesia que está hablando mal de la iglesia hable con él para poder sanar esa situación después de hablar con él diríjase a los pastores para nosotros poder hablar con él y ver como podemos ayudarle a la persona como les decía a veces hay gente que tiene expectativas equivocadas de la iglesia hay gente que quiere que la iglesia le arregle sus problemas hermanos es muy difícil recuerdan ustedes la otra vez hace muchos años en un mundo muy muy lejano una iglesia muy muy lejana que no era esta un hermano se me acercó y me dijo pastor necesito que me ayude a conseguir trabajo y le dije hermano y como así que yo soy usted el pastor yo no le resuelvo el tema entonces hay gente que cree que la iglesia está para resolverle todos sus problemas y conflictos no es tarea la iglesia nosotros lo acompañamos lo asesoramos velamos por usted oramos por usted cuidamos de usted le enseñamos la palabra pero usted debe resolver sus problemas sus conflictos sus problemas en su hogar en su matrimonio lo resolve usted no los pastores nosotros lo aconsejamos de acuerdo a la palabra de Dios entonces hermano necesitamos poder ayudar a mantener y a promover la unidad del cuerpo de Cristo una tarea de todos no deje pasar esas cosas a veces hay personas chismosas párela dígale venga usted que le pasa nada es que pues venga hablemos con él y va a ver que la persona le dice no no hay Messi no déjalo porque hay gente que hace así entonces hermano tenemos que confrontar tenemos que hablar tenemos que solucionar los problemas porque eso tarde o temprano terminará haciéndole daño a la iglesia terminará dañando la unidad del cuerpo de Cristo por eso es necesario desarrollar humildad mansedumbre y paciencia humildad mansedumbre y paciencia soportándonos los unos a los otros mis hermanos el Señor nos da la unidad dice la palabra de Dios tenemos un cuerpo un espíritu un mismo llamado una misma esperanza de nuestra vocación un Señor una fe un bautismo un Dios y Padre el cual es sobre todos por todos y en todo Dios ha dado una unidad espiritual la iglesia está divinamente unida por el poder del Espíritu Santo no es una unidad humana no es una unidad institucional es una unidad espiritual sobrenatural estamos unidos unos a los otros en Cristo Jesús nuestro Señor así que mis hermanos la segunda verdad pasamos ahora a la segunda verdad que quisiera enseñar o desentrañar de estos textos es cada miembro tiene una responsabilidad responsabilidad individual ya hablamos entonces en primer lugar de que somos miembros los unos de los otros y somos el cuerpo de Cristo en segundo lugar vamos a hablar de que cada uno tiene una responsabilidad claro cada parte del cuerpo tiene una responsabilidad cada parte del cuerpo cada sistema tiene una función imagínense que un día su cuerpo se despierte y el sistema respiratorio diga uy no que pereza yo hoy no voy a trabajar hoy entro en huelga voy a descansar que pasa si su sistema respiratorio descansa pues muere todos los demás sistemas mueren o el sistema circulatorio muere si o no hay cosas vitales dentro del cuerpo así que cada miembro tiene que cumplir con su responsabilidad para que el cuerpo pueda funcionar de manera correcta Efesios 4 leamos ahora el versículo 7 y 8 pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo vuelvo y leo pero a cada uno de nosotros a cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres mire Dios soberanamente nos ha dado a todos dones talentos y habilidades para que podamos funcionar dentro del cuerpo de Cristo aquí no hay ninguno que pueda decir a mi el Señor no me dio nada yo no tengo ningún don yo no tengo ningún talento así que yo solamente vengo a la iglesia a sentarme ahí porque yo no tengo nada para hacer no, no a cada uno le ha sido dado dones y talentos hermano si le fue mal por lo menos recibió uno pues si le fue mal pero usted tiene dones y talentos que el Señor le dio mire como lo dice primera de Corintios 12 también dice versículo 4 al 8 ahora bien hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas es el mismo pero a cada uno el ve y dice les da la manifestación del Espíritu para provecho para que no se da la manifestación del Espíritu hablando de los dones para provecho para provecho de quien para provecho de quien Dios manda dones y talentos para provecho de la iglesia y para provecho a nivel personal los dones y talentos te permiten crecer pero los dones y talentos le permiten al cuerpo de Cristo crecer y desarrollar el ministerio la tarea que Dios nos ha dado entender mis dones y mi responsabilidad es vital para conservar la unidad y para promover el desarrollo del cuerpo necesitamos entender que nos ha dado Dios yo le hago una pregunta usted tiene presente que dones talentos y habilidades le ha dado Dios a usted porque de eso depende en que lugar de la iglesia o del cuerpo de Cristo usted va a servir si o no por ejemplo si usted dice yo tengo la habilidad de la enseñanza para mi es fácil enseñar pero para mi es fácil enseñar a niños usted ya con eso usted se va ubicando en el lugar que Dios le está dando a usted para desarrollar su llamado su tarea usted debe mirar que dones que habilidades que talento le ha dado Dios a usted porque eso está relacionado con su llamado mire hermano Dios al que llama equipa Dios no te va a mandar una tarea sin herramientas Dios no te va a mandar a hacer algo sin proveerte de las cosas que tú necesitas para hacerlo y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo a cada uno de nosotros Dios nos ha dado la gracia necesaria por el poder del Espíritu Santo nos ha dado dones para nosotros poder funcionar dentro del cuerpo de Cristo si o no usted necesita conocer cuáles son sus dones usted necesita conocer cuál es su habilidad porque si usted no las conoce usted va a terminar en cualquier lado le van a decir necesitamos maestros de niños hágale yo quiero yo le hago a eso a los maestros y a los dos meses uy esto no es lo mío necesitamos gente para la alabanza hágale yo le hago y usted ahí canta no pues ahí le hacemos pero es que usted no tiene claro como dicen por ahí el que no sabe para dónde vas cualquier bull le sirve usted necesita entender que lo puso Dios a hacer a usted para que no termine jugando en el lugar equivocado porque esto es como los equipos de fútbol verdad en el fútbol bueno yo no sé mucho de fútbol pero sé cositas y jugué cuando joven yo sé que en el fútbol hay defensas hay delanteros hay volantes hay arqueros si o no lo básico si ponen el arquero a jugar de volante bueno menos que tengan la habilidad pero el equipo no va a funcionar si o no van a taparlo en goles y no va a haber quien haga goles acá entonces cada uno de estos jugadores debe estar ocupando el lugar que debe ocupar de igual manera en la iglesia hermano usted necesita estar en el lugar correcto yo sé que en ocasiones bueno y a veces nos ha tocado pasar por determinados ministerios para poder irnos ubicando y entendiendo nuestro llamado pero la idea es que usted pueda tener claridad de que es lo que Dios lo ha llamado a hacer a usted para que juegue donde tiene que jugar para que no sea que usted se encuentre tapando cuando usted es un volante o se encuentre de volante cuando usted es un arquero usted necesita ver en que lugar del cuerpo usted Dios le ha provisto de dones y de talentos para funcionar necesitamos entender esa dinámica de la iglesia mis hermanos necesito entender también mis dones y mis talentos para poder ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo porque cuando yo no pongo mis talentos al servicio del cuerpo de Cristo yo no solo estoy afectando mi vida sino la del cuerpo ¿si o no? hay equipos si el arquero dice no ya no quiero jugar pues se quedó ese equipo de un arquero y hay gente en la iglesia que tiene una función si no la hace la iglesia empieza a sufrir la falencia de ese miembro dentro del cuerpo de Cristo miren eso es como en la familia nosotros tenemos que aprender a ser responsables con los dones y los talentos que Dios nos ha dado porque en última instancia Dios también nos va a pedir cuentas y si no los usamos no solo nos afectamos nosotros sino el cuerpo es como una familia ¿cuántos han tenido familias o han visto familias donde por ejemplo hay alguien que es aragán irresponsable ¿si o no? si usted ve que tiene 18 20 25 y no hace sino dormir hasta tarde todo el día en la casa los hermanos le dicen que usted que piensa la vida no va a trabajar es que no me resuelta trabajo no me sale nada y esa persona ahí no hace sino dormir comer jugar jugar playstation ver netflix o sea y todo el mundo eso empieza a generar un sin sabor un malestar en la familia porque era una persona que debería estar produciendo para la familia ¿si o no? entonces de esa manera cuando nosotros nos servimos en la iglesia estamos siendo como ese niño aragán ahí tirado viendo netflix ¿si? que solo viene al culto se va al culto viene al culto se va al culto viene al culto se va al culto 20 años después viene al culto se va al culto 30 años después viene al culto se va al culto 40 años después viene al culto se ve para el cielo porque ya no hizo nada no hizo literalmente nada 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 cuando llegue al cielo cuando se me está dando las coronas le va a poner una piedrita o una cosita ahí no hermano esto todos con corona hermano coja usted ponga esta manillita ahí que si te llego aquí raspado estoy molestando hay gente que uno ve que pasan años y años de cristiano y no 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 hacen sino calentar banca como lo he dicho siempre la silla tiene la forma de la nalguita la misma silla cuando se muera la silla lo va a extrañar pero hay gente que realmente hermano no hace nada verdad Dios nos entregó por lo menos un don para que sea necesario dentro del cuerpo para que sea necesario para que el cuerpo te necesite a ti por lo menos un don para que el cuerpo tenga necesidad de ti tú necesitas descubrirlo y ponerlo a servicio del cuerpo es vital descubrir nuestros dones talentos y habilidades para servir de manera correcta en la iglesia ok cuando yo no uso mi don perjudico a otros sabe que dice el apóstol Pablo dice cada uno el apóstol Pedro dice cada uno según el don que ha recibido que dice minístrelo a los demás mira el don que Dios te dio no es para ti el don que Dios te dio es para ministrarlo a los demás para ayudar a los demás para servir a los demás cada uno según el don que ha recibido minístrelo a los demás mi estancamiento estanca a otros y estanca la iglesia eso no es tan sencillo tu estancamiento va a estancar a otros y va a estancar la iglesia así que podríamos decir no se trata solo de ti se trata de una iglesia que te necesita necesitamos tomar conciencia de nuestro llamamiento para poder servir además le voy a decir algo si usted no empieza a servir a la iglesia tarde o temprano se va a aburrir se va a aburrir si usted no empieza a desarrollar sus dones y talentos tarde o temprano se va a aburrir porque usted va a llegar a un momento que va a decir llevo tres años en lo mismo o sea eso va a provocar usted un aburrimiento que lo va a llevar a un enfriamiento espiritual pero cuando usted está sirviendo usted está dando usted está entregando de lo que Dios le ha dado usted se está vaciando para poder ser lleno de nuevo de esas cosas que Dios tiene para usted entonces si usted no sirve en la iglesia si usted no le sirve al Señor usted tarde o temprano se va a terminar aburriendo del cristianismo y muchas veces va a decir no pues que es la iglesia y se cambia de iglesia y tal vez empiece animado pero a los cuatro o cinco años va a tener el mismo síntoma va a tener el mismo problema necesitas orar necesitamos orar para definir nuestros dones talentos y poner toda nuestra voluntad en usarlos para la edificación del cuerpo de Cristo y la gloria de Dios amén y nuestra última verdad que desentrañamos del texto es que cumplir la responsabilidad y está unida hasta segunda cumplir la responsabilidad individual permite que el cuerpo crezca y se desarrolle cuando cada una cumple con su responsabilidad individual esto hace que el cuerpo pueda crecer y desarrollarse de manera saludable mire para que una persona crezca saludable necesita tener un cuerpo saludable si o no es decir yo voy a mi hija y yo sé que mi responsabilidad es que ella esté saludable para que ella pueda crecer saludable yo no puedo forzar el crecimiento de ella pero lo que si yo puedo promover es la salud para que ella crezca es decir para que el cuerpo crezca necesita estar sano una iglesia que no esté sana no crece no se desarrolla en las diferentes áreas ni tampoco crece a nivel numérico pero para que la iglesia crezca y se desarrolle la iglesia necesita estar saludable si o no para no crecer tiene que estar saludable y por lo menos hay tres cosas que uno necesita para tener un cuerpo saludable está para decir en primer lugar descanso usted necesita descansar bien Dios diseño el descanso usted necesita dormir cada noche bien por lo menos siete horitas tener para que sus células y todo todo lo que en su cuerpo ha sido desgastado por ese proceso diario se reponga se reponga hay un proceso de reposición en el descanso usted necesita hacer ejercicio para que su cuerpo esté saludable estar en constante movimiento por lo menos para que su cuerpo esté constantemente no sé como como activo como si no no ese cuerpo sedentario sino que usted está activo y está quemando calorías y está haciendo cosas diarias pero también algo muy importante usted necesita comer de manera saludable son tres cosas para tener un cuerpo saludable usted necesita descanso ejercicio y alimentación hay gente que dice estoy enfermo pastor oré por mí y uno va a vivir es que tiene una vida que no come bien no duerme bien y y y y y y muy sedentario normalmente eso si usted hace esas tres cosas va a sufrir de alguna enfermedad tarde o temprano de igual manera hermano para que la iglesia o el cuerpo de Cristo pueda crecer necesita estar saludable y esa es la función de nosotros como pastores nosotros buscamos que la iglesia esté saludable para que la iglesia crezca y se desarrolle de una manera saludable nosotros no buscamos que la iglesia crezca y crezca y crezca y crezca sino que esté saludable porque sabemos que si está saludable la iglesia va a crecer en todos los ámbitos que necesitamos crecer se va a desarrollar de manera natural esa es nuestra función como pastores mirar que la iglesia está saludable y cuando la iglesia está detenida está estancada necesitamos ver donde está el problema que está provocando esa dificultad en el cuerpo que no está creciendo de manera adecuada esa es la tarea la función que nosotros tenemos hermanos así que nuestra meta es ser una familia saludable ser una iglesia saludable y escuche una iglesia saludable va a estar en constante crecimiento porque una iglesia saludable va a querer venir su familia o no a una iglesia saludable va a querer venir su familia van a querer venir sus vecinos van a querer venir sus amigos van a querer venir sus compañeros de trabajo van a querer venir sus compañeros de universidad pero si una iglesia no es saludable nadie quiere ir allá hermano nadie ni el Espíritu Santo porque no es una iglesia saludable es verdad y Dios que es el que provee el crecimiento a un numérico Dios mira a las iglesias saludables para permitirles también ese crecimiento sano y enviar personas para que sean pastoreadas y cuidadas a esas iglesias así que necesitamos ser una familia saludable necesitamos dos cosas por lo menos para ser miembros saludables de esa familia usted necesita estar unido al cuerpo y usted necesita cumplir su función como miembro hermano usted sabía que si usted no usa una parte del cuerpo se atrofia si o no cuanto les ha pasado que le han tenido que enyesar una mano por ejemplo se quebró una mano y le enyesaron esa mano no sé cuántos le enyesan a uno gracias a Dios no me quebró una mano pero han visto que cuando le quitan el yeso esa mano está más flaca si esa mano está más flaca y esa mano perdió fuerza de hecho tienen que entrar a rehabilitación esa mano perdió fuerza esa mano perdió habilidad esa mano ¿por qué? porque estuvo quieta mucho tiempo entonces si usted no usa los dones y talentos yo tengo que decirle una palabra feita usted se va a atrofiar usted va a ser un miembro atrofiado si ahí como que todo el mundo y ese va como que como que no funciona como que va más lento que yo ¿por qué? porque está atrofiado de al que está a tu lado no te atrofies sea activo haz tu tarea haz lo que Dios te envió a hacer necesitamos hermano estar unidos al cuerpo y cumplir nuestra función y Pablo nos muestra que en la iglesia él ha establecido Dios ha establecido ministerios cuya tarea fundamental es ayudarme a mí a cumplir la función dentro del cuerpo miren el versículo 11 y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros versículo 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación de que? del cuerpo de Cristo Dios ha establecido una función dentro de la iglesia usted viene a la iglesia a capacitarse a prepararse con que fin de que usted cumpla el llamado que Dios le ha hecho a usted ese es el propósito con el que usted de madurar a la estatura de Cristo perfeccionar a los santos para que usted pueda cumplir con el llamado que Dios le ha entregado dice que él puso apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros entendemos que los apóstoles y profetas son los que pusieron el fundamento de la iglesia ellos se inspiraron fueron inspirados por Dios para traer la escritura y desarrollar el fundamento de la iglesia los apóstoles y profetas fueron los que Dios usó para traer el canon de la escritura y poner el fundamento Dios usó a los apóstoles para poner el fundamento de la iglesia dice el apóstol Pablo que la iglesia está establecida sobre el fundamento de apóstoles y profetas y cual es el fundamento cual es el fundamento lo que va primero lo que se pone allí una vez de primero y sobre lo que ellos hicieron sobre edifican los pastores los evangelistas y los maestros toda iglesia debe estar fundada tener un fundamento apostólico y profético no estoy diciendo pues que como hoy en día se ve mucho iglesia apostólica y profética internacional mundial del séptimo día que vino el Señor Jesucristo y reina y vive por los siglos no, no estoy diciendo eso estoy diciendo que toda iglesia verdadera debe estar fundada sobre el cimiento de los apóstoles y profetas que es la palabra de Dios sobre la revelación dada por Dios toda iglesia debe estar parada y fundamentada tiene que tener un fundamento apostólico y profético y sobre ese fundamento edifican los pastores los evangelistas y maestros nosotros trabajamos sobre ese fundamento basados en la palabra en la ordenanza dado por Dios a estos hombres nosotros sobre edificamos por eso dice el apóstol Pablo mire como cada uno sobre edifica como pone después del fundamento mis hermanos Dios nos ha puesto en la iglesia para nosotros ayudarle a usted a cumplir con su ministerio para dos cosas básicamente para que usted sea como Cristo y usted pueda desarrollar la tarea que Dios le entregó a usted esa es la función de nosotros como pastores la iglesia debe tener esos ministerios para que la iglesia pueda ser saludable a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio por eso un cristiano que no esté unido a la iglesia un cristiano online o un cristiano que hoy en día como que asisten no asisten como que no le dé mucha importancia a la iglesia es un cristiano que no crece no madura y no desarrolla su ministerio porque no está siendo nutrido por lo que Dios está dando a estos ministerios para edificar la iglesia debemos estar conectados al cuerpo debemos estar unidos al cuerpo debemos estar comprometidos con el cuerpo para nosotros poder estar creciendo para nosotros poder estar mire quienes son las personas que más crecen en una iglesia yo le voy a decir los que regularmente vienen a los cultos los que se disipulan y los que están comprometidos con el cuerpo esa es la gente que más crece hay cristianos que usted lo ve que vienen de mes en cuando o son quincenales no vienen cada quincena si vienen cada quincena a la iglesia de la quincena que no pagan vienen a la iglesia ellos calculan ellos calculan que día va o vienen cada mes es muy difícil que una persona así pueda crecer porque no está adherida no está unida al cuerpo no está tomando de la sabia que viene del cielo que Dios está dando a través de los pastores de los evangelistas de los maestros a través de los discipulados de las predicaciones ella no está bebiendo ah pastor pero es que ella me la escucha por internet no es lo mismo la operación del espíritu que sucede en este lugar cuando nos reunimos como cuerpo a adorar a Cristo que usted verse la predica por internet además el señor viene por la iglesia no por un holograma usted necesita entender que tiene que estar adherido al cuerpo unido al cuerpo para que pueda crecer para que pueda desarrollar aquello que Dios lo ha dado le ha dado y Pablo sigue diciendo definiendo la importancia de estos ministerios versículo 13 y 14 y vamos cerrando hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe miren porque son importantes estos ministerios porque es importante estar unido a una iglesia adherido a una iglesia en función de la iglesia para que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que emplean para engañar con astucia artimañas del error tremendo Pablo dice necesita estar adherido a una iglesia necesita estar bebiendo de lo que Dios da la iglesia de los pastores los evangelistas de los maestros porque porque ellos te van a ayudar en primer lugar a crecer en la semejanza a Cristo para que seas como Cristo para que ya no seas un niño fluctuante que es llevado por cualquier viento de doctrina que es fácilmente movido por estratagemas del error sino que sea un un miembro sólido maduro dentro del cuerpo de Cristo para que llegues al conocimiento del hijo de Dios y a la unidad de la fe para que desarrolles aquello que Dios te ha entregado a ti para que tú hagas tú tienes un llamado tú tienes algo que hacer dentro del cuerpo de Cristo escucha y eso que tú tienes que hacer nadie lo va a hacer por ti Dios te lo entregó a ti y Dios te va a pedir cuentas de eso cuando tú llegues al cielo Dios te va a pedir cuentas de los dones las talentos y las habilidades que él te entregó cuando tú llegues al reino de los cielos Dios te va a decir que hiciste con tus talentos que hiciste con lo que te di algunos dirán como el siervo infiel lo enterré yo lo enterré porque sabías que era un amo ¿verdad? algunos han enterrado sus dones no sé algunos también han tenido experiencias difíciles en el pasado con el servicio sirvieron y no sé pudieron terminar frustrados y hoy en día dicen no yo servir no yo ya viví eso yo ya sé que fue lo que hay gente otros tal vez tienen un sentimiento que de hogar le sembraron un sentimiento de inutilidad crecieron en un hogar donde la mamá y el papá le decían usted no sirve para nada vea usted es un bruto porque así han sido criados algunos cuando llegan a la iglesia ellos creen que no sirven para nada yo no sé por qué razón algunas personas pasan años y años sin servir al Señor pero yo sí sé algo Dios te ha dado a ti dones y talentos Dios puede restaurar tu vida para que tú sirvas con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu fuerza al Señor y tú puedas cumplir el llamado para que cuando tus días terminen tú puedas decir como el apóstol Pablo he acabado la carrera he guardado la fe he terminado la obra que el Señor me entregó que hiciera esa debería ser la palabra de cada uno de nosotros las palabras de cada uno de nosotros cuando estemos en la tumba bueno no cuando estemos en la tumba porque estamos muertos cuando estemos llegando a la tumba vamos a decir como el he acabado la carrera he hecho lo que Dios me ordenó que hiciera yo creo que eso es morir como con una dignidad como morir como ya estando listo y decir Señor hice lo que tú querías que hiciera estoy listo para estar contigo eso dijo el apóstol Pablo mis hermanos cuando soy responsable yo crezco y ayudo al crecimiento de la iglesia hay una correlación si tú creces la iglesia crece si tú creces la iglesia crece cuando una iglesia no crece es porque hay algún problema en algún lugar de la iglesia y hay que entrar a revisar que está pasando ¿cuántos quieren ver una iglesia madura sana en constante crecimiento en constante crecimiento a todo nivel espiritual que la persona que tú veas que llega hoy tú la veas en cinco años cuatro años más madura espiritualmente ¿cuántos quieren ver una iglesia que dentro de unos años esté su familia aquí sus amigos sus vecinos que haya más gente no que dentro de cinco años nos miremos y lo mimos ¿qué más Carmen? ¿qué más Jennifer? eso es responsabilidad de todos si usted se estanca la iglesia también si usted crece la iglesia también necesitamos comprometernos con nuestro crecimiento nuestro desarrollo y nuestra madurez espiritual hay un compromiso personal que adquirir con el Señor dice y termina diciendo el apóstol Pablo sino que cada uno versículo 15 siguiendo la verdad crezcamos en amor y crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en ¿en qué? para ir edificándose ¿en qué? en amor yo quiero concluir con esto uno de los mejores regalos de los mejores regalos que Dios nos ha dado es la familia de la fe vean la familia de la fe es preciosa a pesar de las imperfecciones a pesar del hermanito Lija a pesar de las diferencias que muchas veces podamos tener de las diferencias de carácter el regalo uno de los regalos más preciosos que Dios nos dio es pertenecer a una familia de la fe es pertenecer a una iglesia porque allí vamos a encontrar personas que nos aman y nos van a ayudar a ser como Cristo personas que nos van a edificar en amor en amor y dice la Biblia para que tú también puedas edificar a otros en amor que tú puedas hermano ayudar a otros a que sean como Cristo a desarrollar su ministerio en amor es en la iglesia donde podemos experimentar ese amor de Dios que nos permite crecer que nos permite edificarnos que nos permite consolarnos que nos permite confrontarnos para que la iglesia pueda crecer y pueda madurar todo esto en base a que a el amor el amor debemos recubrirnos de amor y de gracia recuerden lo que dijimos al principio necesitamos ser miembros llenos de humildad mansedumbre paciencia y todo esto por amor primeramente amor al Señor y segundo por amor a nuestros hermanos que necesitan seguir creciendo en el Señor que podamos desarrollar ese sentido de pertenencia y de responsabilidad que Dios nos muestra en su palabra que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo esta analogía lo que nos enseña es que cada uno tiene una gran responsabilidad es que cada uno tiene un peso sobre sus hombros y es de poder colocar sus dones y sus talentos al servicio del cuerpo de Cristo para poder ayudar a edificar la iglesia en amor que podamos adquirir y sentir esa responsabilidad que la Biblia nos muestra que debemos tener como miembros de esta iglesia y como miembros del cuerpo de Cristo amén oremos al Señor para que nos ayude en este proceso